En virtud del artículo séptimo de la Constitución Política, debemos reconocer y respetar las diferentes manifestaciones étnicas en el país, en este caso nuestros resguardos indígenas y cada una de sus comunidades. Hoy estamos en un acto de posesión y de articulación entre las autoridades ancestrales y las leyes que rigen el Estado colombiano. Para nosotros es un acto demasiado importante ya que pasamos de estar desapercibidos a entrar a formar parte de este gobierno. La comunidad es la que elige los representantes de los que van a participar en cada periodo, la mesa como tal. Se elige pues el representante, la autoridad principal, la autoridad en segundo lugar, el secretario, el tesorero, el fiscal y el guarda mayor. Bueno, es muy importante porque estamos haciendo primero todo el mes de la mujer, este mes de marzo, y también es un reconocimiento a la lucha de las mujeres, no solamente la lucha dentro de su territorio, sino que son mujeres empoderadas, mujeres que hoy están vinculadas a la administración municipal, que han estudiado, que se han superado. Entonces no solamente es el tema de reconocimiento a la mujer, sino que también saber que ellas hoy pueden estar dentro de nuestro territorio ejerciendo una labor importante. Son muchos los temas que tenemos que hacer equipo para mejorar la calidad de vida de las personas que componen estas comunidades. Ellos lo haremos de la mano de estas nuevas autoridades hoy constituidas y legalizadas. El apoyo de la administración municipal con el señor alcalde y toda la dependencia para articular los programas, los proyectos. Donde hablamos hasta de nueve cabildos ya en la ciudad de Tuluá, unos ya consolidados, otros en proceso de consolidación, y unos que vienen nuevos a la zona de la montaña media en los límites entre Tuluá y Andalucía. O sea que es una comunidad muy importante para la ciudad de Tuluá. O sea que es una comunidad muy importante para la ciudad de Tuluá.